Denuncian agresiones por parte de la policía en un sector residencial de la Villa Olímpica. Los afectados tienen un bolillo como prueba. El comandante de la policía en el distrito señaló que se atendió una queja de la comunidad por escándalo y contaminación auditiva. En el puente festivo fueron hurtados más de ocho contadores de agua. Aquasal realiza prevención para evitar ser víctima de este delito. 28 pilotos de Colombia, un noruego y un uruguayo participaron de la exhibición de parapente realizada en San Gil. Un joven de 15 años fue el campeón. Con ayuda del gobierno departamental, el Centro de Rehabilitación de San Gil para Jóvenes será acondicionado. Más de 1.500 personas participaron en la Ruta de la Fe, Sendero Mariano en El Páramo. Del 1 al 5 de noviembre, San Gil celebrará su feria. Ya está lista la programación. El SENA abre capacitación en higiene y manipulación de alimentos. Este jueves hay una reunión para los interesados. La Asociación de Cultivadores de Uva en Santander se reúne con autoridades municipales de San Gil para adelantar cultivos en esta región. Avanzan primeras fases para la construcción de un complejo turístico en las antiguas instalaciones del Club Campestre. En El Palmar inauguraron las obras de adecuación de la empresa social del Estado Andrés Cala Pimentel. El representante a la Cámara por Santander, Jorge Gómez Villamizar, se pronunció con respecto a la crisis de presupuesto para justicia. Tractocamión se volcó en el sector de Motoreste, en Bucaramanga. Contraloría Departamental advierte sobre la creación de rutas de transporte paralelas a Metrolínea. Imponente resultó la Maratón de la Raza que se acorrió ese lunes 15 de octubre en el municipio de Curití. La presencia de figuras nacionales e internacionales le dieron brillo a la competencia que lleva 38 años desarrollándose. Informativo Telesangil con Lina María Arevalo y Javier Sanabria. Dirige Freddy Ortiz.